muy buenas qué tal hoy es domingo 12 de agosto de 2020 y hoy es la maratón virtual de tokio que no se va a poder celebrar como es obvio pero si se puede hacer virtualmente una cosa moderna de esta que se han inventado ahora y algunos compañeros del club han decidido presentarse hacerla y los voy a acompañar con la bici para que no le falte a los chavales de agua así que a ver cómo se da la cosa bueno pues vamos a ver si lo alcanza porque como es normal me levantado un poco tarde y ya han salido qué pasa como vamos bueno hay cuatro Gracias por ver el video. Hola, buenos días. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Cuántos kilómetros lleva ya? Esto ya está hecho y ya. Ahora nos vemos. Definitivamente he perdido a Juan y a Javi. Así que nada, me queda para acompañar a Alejandro y que sufra lo menos posible. ¿Cuánto queda? Creo que hay 500 metros. ¿Cómo estás Alberto? ¿Qué tiempo final? Nada, hemos hecho 22 kilómetros a 5'29", creo que ha sido. La gente sobra a ti. ¿Y yo dónde habéis metido que nos he visto? Lo que pasa churrasco es que hemos ido a muerte. Pero yo he tirado por la palmera dos veces y no he encontrado ninguno de los dos. Pues hemos hecho el récord. El año Jero nos ha dado agua ahí todo. ¿Sabes? No los he visto tío. Pero bueno, el reloj de Jero me ha dicho mejor. 10 kilómetros y récord en media maratón. ¿Será cabrón el Jero? Hay que tener poca vergüenza. Pero bueno. ¿Qué pasa Leandro? ¿Qué pasa Leandro? ¿Sobrado o no? No, normal. No, normal ¿no? No, muy bien, muy bien. Ha ido bien, ha ido bien en Tokio. ¿Qué tal la experiencia de vuestro media maratón virtual? Hemos visto a varios japoneses y nos cachondeo, ¿sabes? Era la misma, lo que iba muy rápido, que la hemos visto otra vez. Está incluido en el precio. Mira que está terminando ya el bicho. Ahí lo tiene, ahí lo tiene ya. Miquel, hubieras corrido el 10 kilómetros. Vamos Roque, vamos Roque. Te puede ser querido y he volvido. He vuelto, he vuelto. Aceptamos vuelto. Bueno, pues ya está, ya está terminado. Si os ha gustado el vídeo, deja un like y suscríbete, que sale barato. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego... Gracias.